¿Viste tu verdad? ¿Yo qué? ¿El que se echó al auxiliar? Yo no hice nada, andas chueco Desde ayer me lo figuré No soy maje Si sigues hablando, no tengas cuidado, hombre, soy tu amigo Si lo hiciste, pues Tú sabrás por qué Querer es sensible lo que hacían Que vienen junto con la luna, se marchan con ella Capaz de jugar a apostar con mi cuello Por quien se mantiene leal El que me alivia no cualquiera de pano El que no me deja tirado a mi suerte Las noches que toca pisar otra tierra Cargar la corona, pasarnos de verga Si estamos arriba nos toca mostrarle la casta Lo que se cosecha entre la suciedad Y por qué trabajamos mejor con la puerta cerrada Dejamos el alma fundida con nuestro sudor Y la poca saliva que surte la lengua Mañana con suerte volvamos enteros a casa Desde que llegué yo le dije que soy pasajero Y no es que quisiera ponerme a mi modo Y no es que quisiera escaparme en busca de otras pieles Si quiere saber, me queda la mala costumbre de evitar el drama Dejar que mi ausencia hable más de lo que mi carácter de mierda El mismo que tanto detesta podría demostrarle Chingo por hacer como para quebrarme la mente Llamarla por horas cada que apagaba su móvil Doctrina de la permanencia Mantener presente que cuando la soga comienza a cortar Lo mejor es soltarla Se dice sencillo no más que no aprendo Solo conocimos la calma porque antes todo era desastre No hay sombra sin luz ni placer que no deje secuela No habrá bienestar si no deja que duela No conseguirá conocer su reflejo Solo quien se pierde se encuentra Doctrina de la permanencia Mantener presente que cuando la soga comienza a cortar Lo mejor es soltarla Se dice sencillo no más que no aprendo Solo conocimos la calma porque antes todo era desastre No hay sombra sin luz ni placer que no deje secuela No habrá bienestar si no deja que duela No conseguirá conocer su reflejo Solo quien se pierde se encuentra Solo quien se pierde se encuentra